Miss Colombia Camila Abella responde al mito de rivalidad con Venezuela. Venezuela y Colombia son referentes en los concursos de belleza. Mientras que el país petrólero tiene increíbles récords, como ser el segundo con más coronas en la historia del Miss Universo. La tierra del café ha logrado convertirse en una gran competencia, clasificando en altas posiciones. La más reciente Miss Universo colombiana fue Paulina Vega en 2014, siendo la segunda para Colombia. Por otra parte, Gabriela Eisler fue la más reciente venezolana coronada, en 2013. La séptima de ellos. Cada año, el público sigue de cerca los pasos de las representantes de Venezuela y Colombia en el Miss Universo y la relación entre ellas. Además de demostrar ser grandes compañeras durante la edición 2022, Amanda Dudamel y María Fernanda Aristizábal tuvieron un encuentro hace unas semanas como buenas amigas. Durante una reciente entrevista con Miss Colombia 2023 Camila Abella, le preguntamos sobre su relación con otras candidatas, y específicamente sobre la innecesaria rivalidad que se ha creado durante mucho tiempo con Venezuela. No, me encantaría, con Diana no la he podido, no he podido entablar una conversación, pero sí soy muy cercana a todos los venezolanos, porque de hecho Casanare, mi departamento, está con la frontera de Venezuela, y yo he pasado a Venezuela, conozco Venezuela, me encanta. Tengo muchos amigos venezolanos y me encantaría conocerla, porque de verdad, y te lo digo, que esas mujeres venezolanas las preparan tan bien, de verdad, que uno dice como, Dios, ahí está la competencia, pero no, o sea, aprender de ella, admirarla, porque es una mujer que se lo ganó súper merecido, tiene una trayectoria hermosa, es un mujerón, lo que he visto en fotos es altísima, espectacular, entonces me encantaría conversar con ella. Ahorita que termine de hablar contigo, voy a ir a seguirla y a escribirle. Ahorita que termine de hablar contigo,